Hola amigos de Canal Musial, nos encontramos aquí en el centro de Lima acompañados de Manuel Imay Isil, artista y docente de la ESFAMOA de la Escuela de Formación Artística Mario Tierra Alvarado de Cajamarca. ¿Cómo estás Manuel? Hola Tire, contento nuevamente de encontrarnos por acá por la ciudad de Lima. Ayer estuve inaugurando una muestra en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Mayor de San Marcos. Tenemos un espacio, una galería que se llama Espacio de Diseño de 48. Una muestra que reúne una colección de antotipias de un proyecto que se llama Cachaco y que lo presentamos también en La Otra Luz. Y en esta oportunidad tú has aumentado más imágenes en base a este proyecto llamado Cachaco. ¿Puedes contarnos cómo ha sido este proceso artístico que estás presentando ahora? Sí, el proceso técnico es la clorotipia que trabaja básicamente con una emulsión fotosensible que en este caso es natural y que es la clorofila. La clorofila es de por sí ya fotosensible. La clorofila reacciona al contacto con los rayos UV, es decir, la imagen se forma en la medida en que le da los rayos UV y evapora la clorofila. Pero es una evaporación, digamos, selectiva porque utilizo una laminita en donde se imprime la fotografía en positivo y luego se lo coloca encima y se lo expone al sol un promedio de una semana y media, dos, dependiendo de la densidad de la clorofila de la hoja. ¿Puedes comentarnos cuál ha sido la reacción de los estudiantes y docentes de la Escuela de Arte de San Marcos? Pues comentabas que había también un proyecto interdisciplinario dentro de la Facultad de Letra. Sí, de hecho es una respuesta interesante en la que está generando el proyecto en la medida en que está causando también dinámicas a partir de la muestra que es cachaco. Entonces ha habido chicos de un centro de danzas que están muy interesados en generar una propuesta, una especie de performance a partir de la conceptualización de este proyecto. Entonces ha habido chicos también de audiovisuales, de historia, de filosofía del arte, que están generando ciertas investigaciones a partir de lo que puede generar este proyecto dentro de este entorno de la universidad. Entonces ya no es, digamos, la muestra que genera el artista y que luego la llevas al museo, la cuelgas y se ceñe solamente a los días de exposición, digamos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se empieza a replicar dinámicas de construcción, ¿no? A partir de eso, qué más se puede crear, qué más se puede generar, ¿no? Entonces es interesante. Muy bonito. Qué bueno, nos alegra bastante entonces tenerte acá en Lima, que puedas mostrar esta obra tan interesante. Manuel, ¿puedes contarnos en qué horarios puede visitar la gente esta exposición? Bien, la muestra está desde el 3 al 16 de abril, está en la Galería Espacio 1948 de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Los horarios de atención, bueno, mientras está abierta la universidad, pueden ir porque también es un espacio abierto que no está aislado. Es uno de los pasajes de la universidad, es como que se ha mimetizado la muestra, ¿no? A todo el entorno de la universidad. Si es abierta, mientras puedas ingresar a la universidad, puedes ver la muestra. Ya saben, amigos sanmarquinos, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en el primer piso se encuentra este espacio galerístico llamado Espacio 1948, donde se encuentra la muestra Cachaco de Manuel y Maízil, artista, fotógrafo, docente y además curador de un salón muy importante en fotografía peruana. Sí, la otra luz que esta vez vamos a hacer una dinámica distinta para la convocatoria y la participación de los ponentes, pero eso lo dejamos como que todavía para más adelante y más bien aprovechar la oportunidad para hacerte un presente desde la Escuela de Artes de Cajamarca. Bueno, esta es una pequeña escultura hecha por el artista Carlos Ramos, que es docente de la Escuela de Artes de Cajamarca. Esto se lo hizo a partir del festival de la Feria del Libro que se hace en Cajamarca, en el que ustedes también tuvieron una participación importante, cabe mencionar eso, y este presente es para ustedes con mucho cariño. Muchas gracias Manuel, muchas gracias amigos de la ESPA MOAS, con la información artística Mario Teal Alvarado, por este hermoso presente, esta bella escultura que ahora pasa a formar parte del gabinete óptico de Canal Museal, y estará itinerando junto con el resto de la colección por diferentes ciudades del Perú y del mundo. Gracias Manuel, gracias. Gracias. Gracias.